Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a hacer un ambientador para la casa. También lo podemos poner en la entrada, podemos ponerlo en el cuarto de baño, podemos ponerlo en el salón, porque este ambientador da muy buen olor, da olor a limpio y ya veréis cómo os va a gustar. Os digo los ingredientes y también os enseño que hace ya bastante tiempo hice también, voy a hacerlo con suavizante, el suavizante de tela, el que utilizamos para lavar. Bueno, pues mirad, hace ya mucho tiempo lo hice, es decir, que es una parte de suavizante, cuando lo pongo en un bote atomizador, una parte, como medio bote, un poquito menos de medio bote de suavizante, de vuestra preferencia, y lo demás lo ponemos con agua, si puede ser agua de botella, mucho mejor para que no se corrompa el agua. Y esto, pues, ya sabemos, cuando ya tenemos la casa ventilada, limpia, ya hemos terminado de limpiar, pues lo podemos poner bien en las cortinas, en el sofá, si es de tela, en los cojines, en las camas, podemos echar en lo que es un poquito por lo alto, y da un olor a limpio buenísimo. Además, lo que es así al aire, da un olor buenísimo. Bueno, pues ya os digo, pero ahora lo voy a hacer con otro ingrediente, también, y da muy buen resultado. También, como ya os dije, este, este se puede poner, que es con bote atomizador, se puede también poner lo que es en el coche, que si hay personas que fuman dentro del coche, mal hecho, pero bueno, deja más olor, entonces se echa en los asientos, y así por alto se echa un poquito, y deja muy, muy buen olor, quita el olor ese a humo. Bueno, pues os voy a decir los ingredientes, vamos a hacerlo, y veréis que fácil es tener nuestra casa con buen olor. Empezamos. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar son dos. Uno, es el suavizante de tela de la marca. Que ustedes tengáis, el de vuestra preferencia, el que más os guste, yo he puesto aquí unos cuantos, pero vamos, es el que ustedes os guste. Podéis poner un tarrito, esto, por ejemplo, este, que tiene su tapadera, por si, por ejemplo, no queréis que seguís oliendo, pues lo tapáis, y luego al día siguiente podéis ponerlo otra vez. Y arroz, el arroz, da igual, largo o redondo, da igual, pero arroz. Estos son los ingredientes, los que le vamos a poner, arroz y suavizante de tela. Bueno, pues mirad, le voy a poner arroz, luego, cuando, una pequeña cantidad de arroz, y aquí también, le voy a poner, un poquito, nada más, y ahora, le voy a añadir, lo que es, suavizante de tela, lo movemos, y no hace falta llenar el boque. Ahora voy a mover un poquito, lo que es, ahí, este, ya, ponedle un poquito más, ahí, y, ya lo tenemos listo, para ponerlo en, en la entrada, en el salón, en el cuarto de baño, donde queramos. Pues mirad. Bueno, pues os enseño más cerquita, que no hace falta, llenarlo, del todo, porque cada vez, que se vaya, evaporando, lo que, este suavizante, pues se va rellenando, se le va poniendo, veis, el arroz, queda cubierto, y se le va poniendo, un poco más, a, al tarro, cuando ya no queréis, que huela, se está oliendo más, lo tapáis. Y ahora, lo voy a poner, pues como he dicho, bien, en el baño, o en, en el salón. Mirad, pues yo lo he puesto, aquí en el, en el, en el cuarto del lavabo, o lo podéis poner, encima, de lo que es, el, el, el bate, y da, muy buen olor, en, en el baño. Pues mirad, este lo he puesto, aquí en, en el salón, y aquí con, con mis flores, como siempre, sabéis que, que tengo, y, y el, el olorcito, como, tengo la ventana, el, corre aquí el aire, y por ahí va Nico, a ver dónde se, algo moda. Y, pues, el olorcito, que, que da este ambientador, es estupendo. Le podéis poner, unas gotitas, también, de alcohol, si queréis. Pero vamos, que así, está corriendo, ahora mismo, airecito, y, y da un olor, estupendo. Bueno, pues ya, hemos llegado al final, del vídeo, como veis, es súper fácil, de hacer, y además, os lo aconsejo, porque las personas, que ya lo han hecho, anteriormente, como por ejemplo, como el que os he dicho, este, es buenísimo, es buenísimo, vamos, para, para poner en la, en la cama, en el sofá, en invierno, en las enagüillas, en las cortinas, es demasiado. Y este lo hice, como he dicho, ya hace bastante tiempo. Y este, así con el, con el arroz, también, porque, mantiene la humedad, y al mover, como digo, el airecillo, corre, da un olor, buenísimo, en la casa. Un olor, a limpio, estupendo. Bueno, pues, espero que os guste, este, este, esta, forma, forma también, de prepararlo. Y bueno, pues, un besazo muy grande, para todos y para todas. Espero que os guste, cuando veáis el vídeo, le dais a me gusta, suscribirse, si no estáis suscritos, le dais a la campanita, para que os avise, cuando salga un nuevo vídeo. Y también podéis compartirlo, con vuestras amistades, y vuestra familia. Bueno, pues, a todos y a todas, muchísimas gracias, y bueno, pues, que paséis un buen día. Y que seáis muy felices. Hasta el próximo vídeo.